La Oficina de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo en coordinación con la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica realizarán el concurso canino este domingo 8 de diciembre de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el cierre de la ciclovía Muévete Pueblo Nuevo. Te esperamos en el concurso canino en la Plaza de Armas del Distrito de Pueblo Nuevo.